Ya tenemos comunicación directa con Japón, creo, porque allí está nuestra amiga Carolina Iguchi, ¿no? Carolina Iguchi es una profesora de taiko, de tambores japoneses, muy destacada aquí en la Argentina. Ella integra el grupo Buenos Aires Taiko y, bueno, ella está allí en el Japón a través de una beca de la Nippon Foundation, ¿no? Una asociación que, bueno, tiene relación con la Kaigai Nikkei Shinkyoukai. Y, bueno, ella está en el Japón con el objetivo de, bueno, de formarse, ¿no? En lo que ella hace que tiene que ver con el taiko, ¿no? Los tambores japoneses. Esta beca tiene como objetivo la de formar líderes Nikkei que puedan aportar el lazo entre Japón y otros países. Bueno, en este caso entre Japón y la Argentina. Y, bueno, ella lo hace a través de lo que más domina que es el taiko, ¿no? Un instrumento que se ha difundido aquí en la Argentina, ¿no? Y en esta beca participa con otros líderes latinoamericanos, ¿no? Algunos de países asiáticos, otros, bueno, sudamericanos. Y, bueno, apunta esta beca a ser, bueno, mejores ciudadanos y líderes en lo que realiza. Y también para investigar más sobre los estilos tradicionales de Japón en cuanto a la construcción de tambores. Está haciendo, está realizando esta beca que apunta fundamentalmente a ser la mejor beca de Japón para Nikkei. Sí. Recordemos entonces que Carolina Iguchi está allí en el Japón, ¿no? Bueno, con esta beca, ¿no? Y seguramente cuando podamos hablar, porque realmente se hace complicada las comunicaciones, ¿eh? Estamos intentando aquí la producción contactarse telefónicamente. Carolina Iguchi, muy buenas tardes, muy buenos días para vos allí en el Japón. Hola, muy buenas tardes. Bueno, se cortó, ¿no? La comunicación, pero ya la hemos restablecido. Muy buenos días, allí son las 5 y 46 de la mañana en el Japón. Así es, aunque aún es de noche, pero sí. Bueno, le... Ya hemos entrado en el invierno. Le estamos comentando a los oyentes, ¿no? Esta beca de la Nippon Foundation, ¿no? En donde vos estás participando, que tiene como objetivo la de formar líderes Nikkei, ¿eh? Para aportar ese lazo entre Japón y, en este caso, la Argentina, ¿no? ¿Cómo es este tipo de beca que desarrollan los japoneses allí? Bueno, es una asociación relativamente nueva, se llama Kaira Yishei Nishioca. Y, bueno, los postulantes pueden ser, no, tienen que ser descendientes de japoneses, pero pueden ser descendientes de cualquier parte del mundo, digamos, solamente en Sudamérica específicamente. Y, bueno, la cantidad de de deudas fijas no hay, o sea, puede ser un año, pueden ser 10 personas, otro año, 2 personas, otra ni en ninguna persona. Y, bueno, y el objetivo principal de la beca es, este es justamente, formar líderes Nikkei, que no solamente, digamos, tengan un lazo directo con Japón, sino que, además, comprueben después el lazo entre Nikkei. Es así, bueno, y de... Entre los Nikkei, claro. Claro, vos estás participando por Argentina, ¿hay otros Nikkei participando en este momento, de otros países? Sí, 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 hay de Colombia, México, Paraguay, Brasil, por supuesto, Perú, Bolivia, bueno, y siempre Nikkei que estuvieron viviendo durante toda su vida en Japón, pero han nacido en otros países, digamos. Es así, bueno, y bien. Sí, en tu caso particular, vos estás desarrollando esta beca con un tema principal, específico? Sí, en mi caso, bueno, vine por taico, específicamente para aprender construcción de tambores y para, digamos, formarme mejor para el día de mañana poder formar líderes. Ajá, 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 ajá. Como es un lugar súper tradicional, de hecho estoy en la primera, el primer grupo de guanadico de Japón, entonces la construcción es súper manual, artesanal y, bueno, recibe mucho, digamos, de mucho esfuerzo físico, así que no hay trabajo casi maquinaria, estoy armado y, bueno, por el momento, como, o sea, no estoy de hace medio de un año, y solamente estoy trabajando la parte, digamos, de los cuartos, del pueblo específicamente. Es así. Es así, bueno, es bastante, así como, si dijiste, no sé, bastante exigente en esa parte, ¿no? Sí, ahora, con respecto a tu experiencia, ¿no? Porque vos aquí ya de Argentina eras docente de taico, ¿no? ¿Cómo es estar allí en la cuna del taico, ¿no? Conocer otros aspectos, ¿no? Que rodean a este instrumento. Bueno, en principio, obviamente, las técnicas de enseñanza son muy diferentes a la gente, y esto tiene que ver más con una ideología social, o sea, no, no, es al estilo japonés, ¿no? Sí. Yo estoy viviendo en el interior de Japón, entonces, las otras generaciones que están acá instaladas son casi japoneses, casi no hay extranjeros, y no, tampoco, es que son como muy extranjeros, entonces, bueno, son súper tradicionalistas, y es como volver a, no sé, como imaginarse estar en un libro de historia de Nihon, básicamente. Ajá. Y, bueno, eso, digamos, en cuanto al estilo enseñanza, sí, es como muy, es casi mucho más, se podría decir, filosófico y religioso, sobre todo. Sí. Yo me sorprendí mucho de eso, que, bueno, en el caso de la, de, de, o tú a Raico, es un grupo, una agrupación absolutamente como religiosa, el taikon lo, lo aplican desde ese lugar, y, bueno, y en todos los taikon viven dioses, o sea, que hay que rendirles, no solamente es tocar un instrumento, sino que hay que rendirles el correspondiente respeto y demás. Ajá. Ajá. Sí. Y, o sea, se reza y, digamos, se sientan los protocolos tradicionales, ¿no? Ajá. Después, obviamente, hay muchísimas agrupaciones nuevas que han surgido, digamos, este, ya, digamos, hace, hace no muchos años, y, bueno, y eso es como más moderno, no es tan como más, porque se encalchó, porque, así, sí, sí, está más encarado con el espectáculo, a lo comercial, ¿no? Eso sí. Y vos allí en Japón, si vas a estar mucho tiempo, ¿hasta cuándo dura esta beca? Yo voy a estar hasta el año que viene o el siguiente, todavía no lo tengo definido. Depende de mis variantes, pero creo que sí, entre dos o tres años. Ajá. ¿Y cómo te imaginas, no? Porque ya ha pasado un tiempo, ya viene así en Japón. ¿Cómo aportar tu experiencia aquí a la Argentina? Lo que has vivido. Bueno, digamos, ya estamos trabajando para eso, no solamente yo, digamos, desde Japón, sino que estoy teniendo contacto con la gente argentina, así que, bueno, ya para ir construyendo desde acá cosas para Argentina, ¿no? Para el día cuando vuelva, digamos. Sí. Bueno, la idea básica en realidad es la de poder un poco formalizar más el estudio de Guadalico, ¿no? Que ya no sea un joli, sino que se convierta como lo puede ser el karate o el judo, en la que, no solamente en la Argentina, sino en otros países, digamos, místrosos. Y, bueno, y lo que te decía antes, ¿no? Poder formar formadores. Claro. Eso es importante, ¿no? Están faltando. Sí, porque aquí en la Argentina el taico creció mucho, ¿no? En poco tiempo, pero están faltando, ¿no? En mayor capacitación. Sí, sí, lamentablemente por las distancias resulta difícil, bueno, llevar profesiones japoneses. Así que, bueno, me parece que el objetivo principal es que el día de mañana puedan haber más formadores. Sí. Para que, bueno, justamente se siga mejorando el nivel. Bueno. Claro, vos sabés que los tiempos aquí en la radio son muy tiranos, ¿no? Así que, si nos está lleno el programa, desde ya agradecerte esta comunicación de haberte levantado tan temprano, ¿no? Allí son las 5 y 5 y 5. Y seguramente no será la primera y única comunicación que tengamos aquí en adelante. Bueno, eso espero. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hace un placer hablar con vos, Riki, que hace mucho que no hablábamos. Bueno, y un saludo para todos acá y espero que el guay consiga creciendo. Es así. Bueno, muchísimas gracias, Karo Iguchi, desde Japón. Bueno, pronto estaremos en contacto. Bueno, es así, ¿no? Karo Iguchi, una líder Nikkei, ella forma parte del grupo Buenos Aires Taiko, y bueno, se está perfeccionando allí en Japón para luego volver aquí en la Argentina, para seguir en el trabajo de la difusión de este bello instrumento que, bueno, aquí en la Argentina ha ganado muchas veces. Vamos a la tanda y con lo que queda... ¡Gracias!